La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al 1 de febrero de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se inicia con la aplicación de pintura en muros interiores y exteriores de los edificios adosados. Además, se continúa con el soldado de cinturones para elevador secundario. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se empieza con el trazo de huella de excavación y despalme del estacionamiento para taxis. En las redes eléctricas, voz y datos, se colocan niveles sobre muros de sistemas de ventilación en la galería de instalaciones, para realizar rellenos de excavaciones en la galería de red eléctrica. En la terminal de combustibles y red de distribución, se ejecuta la conformación de la base en la glorieta de entrada a la área de proceso, el montaje de postes del barandal de la escalera del tanque vertical atmosférico 1, la soldadura del cuarto anillo de tanque vertical atmosférico 3 y aplicación de concreto de altas especificaciones en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En la pista y plataforma militar, se continúa con el sellado de la unión de losas, se realiza el tendido de tubería eléctrica y construcción de subestación eléctrica, colocación de la carpeta asfáltica en márgenes de camino de servicio, construcción de canales para el drenaje pluvial, así como trabajos de señalamiento horizontal en plataforma e instalaciones de ayudas visuales para la navegación. A la fecha, se han generado 70.648 empleos civiles. Faltan 413 días de construcción. Gobierno de México. Es 29 de enero, hoy nos acompaña el ingeniero Celestinos, experto en refinación. Vamos a hacer el reporte desde el área de las esferas de almacenamiento. Ánimo, presidente. Fuerza. Avance en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. Dentro de la segunda fase de construcción de las plantas químicas de proceso, avanzan los trabajos en subestaciones eléctricas, torre de vacío, colado de plantillas en el tren de desaladora y construcción de plantillas para la fabricación de marcos de concreto en el paquete 1 a cargo de Ica Fluor. Continúa la construcción de las cimentaciones superficiales de los racks 4, 5, 7 y 8 por parte de la compañía Idinsa. De igual manera, Samsung completa esta fase con el colado de cimentaciones de los racks 7 y 8 de la planta reformadora de naftas y rack 5 de la planta hidrotratadora de gasóleos. En el paquete 4A, la empresa Techin ha concluido el colado de un anillo en tanque de almacenamiento y trabaja en el colado de plantilla y zapata de dos tanques de almacenamiento verticales. En el área de edificios, se trabajan instalaciones hidrosanitarias y eléctricas subterráneas de los edificios administrativos. En el cuarto de control, continúa la construcción de muros perimetrales y en columnas del primer nivel. En el área de almacenamiento, se llevan a cabo las primeras maniobras de montaje de columnas de soporte de tanques esféricos y continúa el trabajo de obra mecánica y montaje de estructura de domo en tanques verticales. En servicios de integración, en la zona de acueducto se trabaja en la colocación de acero de refuerzo en zapata de muro de protección para terraplén, donde se construirá las edificaciones. Avanzan los trabajos de drenaje y conformación del carril vial exterior de incorporación de las puertas de acceso 1 y 2. En materia de sustentabilidad, cada día aumenta la cantidad de cultivo de plantas de ornato en El Vivero. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 24 de 157. En el tramo 1, realizamos la dictaminación y delimitación de vestigios arqueológicos en más de la mitad del tramo. En el tramo 2, progresamos en las labores de terracería, avanzando en el desmontaje de vía, desmonte, despalme, corte y terraplén. En el tramo 3, finalizamos el acompañamiento arqueológico en la primera mitad del tramo y avanzamos en la construcción de pasos peatonales y vehiculares. En el tramo 4, continuamos con la demolición de la carpeta asfáltica y la colocación de la capa subyacente y subrasante en la estructura del pavimento. El Tren Maya implementa medidas para cuidar la fauna silvestre cercana al derecho de día, que será afectada de manera indirecta por las obras. Para manejar adecuadamente el hábitat natural y la fauna, se lleva a cabo tareas de mitigación ambiental. Estos trabajos se realizan de la mano con pobladores de las comunidades, quienes ayudan a la detección de animales. Las medidas para atender la vegetación son detección de especies, mantenimiento de los ejemplares rescatados y colecta de semillas. Y las medidas para los animales son ahuyentamiento, detección y liberación. El Tren Maya es un aliado de la conservación de las especies del sureste. El Tren Maya avanza. La Plataforma Logística del Corredor Interoceánico es parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que busca el crecimiento del bienestar económico y social de las y los habitantes de la región. A continuación, se informa el avance de obras a 1 de febrero de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, la extensión de 130 metros de muelle presenta un avance de 97%. En la extensión de 80 metros, se continúa con el colado de losa y habilitado de traves. El tramo de 50 metros avanza con la colocación de acero y colado en el interior de los pilotes. A los trabajos de dragado, se incorporan dos dragas, una autopropulsada y otra estacionaria de cortador. El acceso carretero presenta un avance de 98.7%. En el puerto de Salina Cruz, se han colado 1,425 elementos de concreto, de 16 toneladas cada uno que representan 11% de los 13,085 elementos que se requieren para la construcción del rompeolas oeste. Las acciones de protección ambiental incluyen recorridos para la protección y conservación de las tortugas marinas. Se han rescatado y reubicado 614 ejemplares de caracol púrpura. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la renovación de las vías continúa en los cinco tramos, con un avance global de 23%. Se realizan acciones de levantamiento topográfico, suministro de materiales, habilitado y desmonte de derecho de vía existente y conformación de plataforma. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a través de la Plataforma Logística, busca nuevas oportunidades económicas y sociales para las y los habitantes de la región. Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Puente Arco. Para resolver el paso del tren interurbano y no interrumpir las operaciones del tren de carga ni el tráfico vehicular, se construyó un puente metálico tipo arco. Esta estructura de casi 800 toneladas de acero se ensambló a un costado de la carretera en tres secciones y para su montaje se necesitaron dos grúas de 1.200 toneladas cada una, utilizando un sistema de colocación por deslizamiento. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.6%. Terracerías 3. Se continúa con la instalación del muro de confinamiento y la conformación de rellenos en la unión con el viaducto 4. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Frente 2. Como parte del proceso de verificación de los espacios libres para el tráfico vehicular, se utiliza la tecnología conocida como captura de la realidad, a través de la digitalización del avance que se apoya con imágenes de contrastes para identificación de los elementos. PIB. La venta. Se trabajan los preparativos para el próximo desvío parcial del tráfico vehicular para estar en posibilidades de completar la etapa final de la obra. Se preparan canalizaciones para el tráfico, se instala el parapeto y se construye la liga entre la rampa y la vialidad. Estación Santa Fe. Se continúa con el armado de acero de refuerzo en las contratraves para la vialidad de acceso. Esta nueva alternativa de transporte reducirá la circulación de 13.000 automóviles por día aproximadamente una vez que entre en operación, dejando de emitir 28.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Avances del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec. Naturaleza y cultura. En materia de infraestructura, se trabaja en el proyecto de rehabilitación del paseo Memorial Panteón de Dolores, un sendero que conectará al Panteón Civil Dolores con la cañada de la tercera sección del bosque. Esta conexión de 2.650 metros lineales conectará a todos los peatones y ciclistas hacia la tercera sección mediante un recorrido lleno de historia y restauración ambiental en el bosque de Chapultepec. En materia de medio ambiente, el proyecto de saneamiento para el tiradero a cielo abierto, aledaño a la Barranca de Dolores, está en marcha. Se estudian las características del tiradero, como son el volumen de residuos sólidos acumulados y su clasificación. También se estudia la presencia de posibles gases y lixiviados para definir el correcto manejo a futuro. Estos estudios tendrán como finalidad la creación de una propuesta para sanear y regenerar el área de la manera más segura y respetuosa con el medio ambiente. La inversión en este proyecto es de 2.3 millones de pesos. Con esto se recuperan más espacios abandonados a favor de la naturaleza y el disfrute de la misma. Se restaura y vuelve más accesible el patrimonio natural y cultural del bosque de Chapultepec. Más bosque para más personas. Gobierno de México La Comisión Nacional del Agua informa los avances del proyecto ecológico Lago de Texcoco. Vivero Se conformaron los taludes interiores en las celdas del biofiltro. Continúa el colado de losas y la colocación de paneles translúcidos en el pabellón demostrativo. Asimismo, se realiza la instalación de geoceldas en el camino perimetral de la plataforma 1 y el estacionamiento. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías. Concluyeron los trabajos en cinco de las seis plataformas. La faltante se encuentra al 60% de su capa final de terraplén. Se efectúa el acarreo y compactación de materiales pétreos para la formación de la primera capa de los senderos. Ciénega de San Juan Fase 1 Continúa el arrope de los bordos y se realizan los trabajos finales en caminos. Juntos, restauraremos esta zona ecológica y fortaleceremos el manejo hidráulico en la región en beneficio de las y los habitantes del Valle de México.